¿Papel higiénico? Estoy confundida, pero me gustan los colores geniales. Me pregunto para qué son estos. ¿Qué te parece, Mary? ¿Mary? ¿Qué? ¡Val, mira! ¡Mary se está comiendo el papel! ¡Espera! ¡Eso no es un papel especial! ¡Es pastel! ¡Yay! Bueno, uno de esos era especial. El tuyo, el tuyo solo es papel higiénico. Te emocionaste un poco ahí, ¿eh, Val? Val no aceptará la derrota. ¡Uno de estos tiene que ser sabroso! ¡Oh, esta pobre nina hizo amor por lo dulce! Último rollo. ¡Sin suerte! ¡Oh, oh! ¡Todo ese papel verde terminó en un solo lugar! ¡En Mary! ¡Está totalmente estancada! Y esto le daba la oportunidad de comerse los pasteles de papel. ¡Gracias, Mary! ¡Tu generosidad es maravillosa! ¡Guau! ¡Genial! ¿Tú primero, niña rica? ¡Guauza! ¿Mirarías eso? Ese es el pastel más excéntrico y hermoso que he visto. Val tuvo suerte. ¡A lo grande! Pero espera. ¡Au! Así como si las cosas no pudieran mejorar, Val consiguió caramelos para decorar aún más su pastel. ¡Guau! No puedo creer que ella sea tan afortunada. Y además, esté de suerte. ¡Oh! ¡Stayce es un amor por ayudar! ¡Adiós, caramelos! ¡El último! ¡Cuidado, Val! En realidad, toda esa decoración le ha dado hambre a Val. ¡Mmm! ¡Vamos! Bueno, lo que sea. ¡Ya! Mi decepción es inconmesurable y mi día está arruinado. Pero no te apresures a sacar conclusiones, señorita. ¡Ábrelo! ¡Puede que no sea tan malo! ¡Oh! ¡Es hermoso! Cuando ese tipo dijo, no juzgues un libro por su portada, realmente estaba en algo. Quien quiera que fuera. ¡Mmm! ¡Sobrecarga de sabor! Parece que esa chica arruinada, Stacy, no recibió exactamente el extremo más corto del palo. Y todos aprendimos una valiosa lección. Oh, pero ¿sabes qué podría ser esta fiesta un poco mejor? ¡Las decoraciones propias de Stacy! ¡Vaya manera de tomar el asunto con sus propias manos, chica! ¡Chispas! ¡Una necesidad absoluta! ¿Quién hace un pastel sin malvaviscos? ¡Mmm! ¡Eso luce genial, Stacy! No es un pastel de Val, pero ¿a quién le importa? ¡Se ve fantástico! Val toma un helado de su pastel. Eso significa, ¡es hora de comer! ¡Mmm! ¡Helado de goma gomosa! ¡Genial! ¡Abran! ¡Juntas! ¡Torre de chocolate! ¡Sí, bebé! ¡Tan colorido! ¡Inténtalo! ¿Cómo saben estos Snicks verde y rosa? ¡Estamos a punto de averiguarlo! ¡Qué emocionante! ¡Absolutamente maravilloso! ¡Ah! ¡No puedo parar! ¡Ustedes chicas me están dando mucha hambre! ¡Mmm! ¡Tan divertido! ¡Ah! ¡Podría estar en este momento para siempre! ¡Loli tiene una idea! ¡Kaley, apilemos nuestras delicias! ¡Supongo que un montón de pequeños dulces pueden hacer uno grande! ¡Intentemos! ¡Bam, bam, bam! ¡Casi terminan! ¡Un paso final! ¡Ahora! ¡Hecho! ¡Tadá! ¡Increíble! ¡Es enorme! ¡Desenvuélvanlo! ¡Y saboreemos su sabor! ¡Apenas puedo esperar! ¡Oh, wow! ¡Mira todos esos colores! ¡El regalo más maravilloso, diría yo! ¡Disfruten ustedes dos! ¡Ese chocolate rosa es fantástico! ¡Y también el verde! ¡Ah! ¡Un trabajo bien hecho! ¡Felicidades a ustedes dos! ¡Esto funcionó perfectamente! ¡Le hemos dado un giro a este juego! ¡Las chicas tienen los ojos vendados! ¡Va al espía! ¡Tramposa! ¡Oh, Dios! ¿Eso es pescado crudo? ¡De ninguna manera se está comiendo eso! ¡Intercambio! Mary abre su sorpresa no tan agradable. Lo huele y... ¡Muerde! ¡Oh, Dios mío! ¿A ella le gusta esto? ¡Eso no tiene sentido! ¡Tienes un gusto peculiar! ¿Mirarías eso? ¡Pes de caramelo! Val está muy decepcionada. La bromista se ha convertido en la bromeada. ¡Oh, Dios mío! ¡Pescado crudo! Esto es exactamente lo que temía Val. Ojalá se hubiera quedado con el plato original. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Dios! ¡Sé valiente! ¡No puedo ver! ¡Ah! ¡Lo hiciste, Val! No puedo creer lo que acaba de pasar. ¡Desde la parte superior! ¡Oh, esto es horrible! Val, ¿estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Este es un espectáculo digno de ver! ¡Hola, chicas! ¡Mira esto! ¡Guauza! ¡Esa cosa se ve increíble! ¡La guinda rosa! ¡Esas decoraciones! ¡Guau! ¡Simplemente guau! ¡Nunca había visto algo tan hermoso en mi vida! ¡Estoy celosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Julie! ¡Tienes un poquito! ¡Ay, a ella no le importa! ¡Eso es genial y todo! ¡Pero mira esto! ¡Ehm, guau! ¡Val acaba de conjurar un pastel de dinero! ¡Oh, ser una chica rica sin preocupaciones! ¡Y con un pastel de dinero! ¡Pero no puedo comer eso! ¡Pero ciertamente puedes comprar muchos pasteles! ¡Pobre, pobre Jules! ¡Tengo una idea! ¡Oh, genial! ¿Qué tienes planeado? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí! ¡Déjala volar! Bueno, Val, no todo está perdido. Julie acaba de hacerte un nuevo atuendo espectacular. Bien, le debes a Julie un gran agradecimiento. Este es el mejor atuendo de niña rica. ¡Pilletes de 100 dólares por todas partes! ¡Pobre Julie! Al menos todavía tienes ese pa... Bueno, olvídalo. Val quiere su pastel y comérselo también. ¡Dios, me siento tan mal por nuestra pobre Julie sin dinero! ¿Sabes cómo suele terminar una tira y afloja? Es algo como... ¡Ah, sí! ¡Ay, como si esto no pudiera empeorar! ¡Ay, pobrecita! Sí, creo que es mejor que te vayas. Ahora la señorita Valerie puede comer en paz. ¡Maldita sea, finalmente! ¡Dale un gran bocado! ¡Oh, Dios mío! ¡Armas de dinero! ¡No tiene sentido esperar! ¡Disparemos algo de dinero! ¡Esto es genial! ¡Las chicas se están divirtiendo! ¡Bam! ¡Chichín! De la pistola de Mary salen billetes rosas. ¡Qué genial! ¡Sí! ¡Y eso no es todo! Por todo ese dinero obtienes todas estas golosinas. ¡Qué dulce trato! ¡Literalmente! ¡Mira toda esa delicia! ¿Dónde empezar? ¿Qué tal si... La pasta de chicle. No es una mala idea. ¡Oh, sí! ¡Estás tan emocionada que Val quiere intentarlo! ¡Dinero, dinero! ¡Déjalo llover! ¿Ah? Mary, mira esto. Val consiguió dinero regular. No rosa genial. Y por eso... Una cara llena de crema batida. Habla de menos beneficios por tu dinero. Chica, lo siento. Val, ¿qué estás haciendo? ¡Esa mano! ¿Cómo? ¿Qué? La mano escurridiza de Val activa la pistola de dinero. ¡Muajajaja! ¡Prepárate, chica! ¡Sabemos lo que viene! ¡Bam! ¡Yi! ¡Vamos! Ahora que eso está resuelto, ¿podemos volver al superpoder de Val? ¡Por favor! Dos bandejas, dos señoritas. Y dos pizzas maravillosas y coloridas. ¿Puede este día ponerse mejor? Yo creo que no. ¡Disfruten de sus deliciosos manjares! ¡Nom, nom! Hailey está enamorada. Pero solo una cosa. ¡Ah, sí! Eso será útil. ¡Córtala! ¡Oh, wow! ¡Ahora tiene forma de corazón! ¡Tan dulce! Y ahora a probar esta abundante creación. ¡Oh, cielos! Parece que esta pizza de corazón convocó a un guapo soltero. ¡Para ti, mi señora! Anda, vas a llegar tarde a tu cita que ni siquiera sabías que tenías. Rina también está a punto de ponerse a trabajar en su pizza de poción de amor. ¡Y completa! ¡Oh, guapo! ¡Ah! ¡Hook! ¡Cita! ¡Hook! ¡Come! ¡Rina, ¡corre! ¡Tanto para este príncipe azul! ¡Gracias a Dios que se ha ido! ¡Golocinas! ¡Uuuh! ¿Un cactus? ¡No, gracias! Y sí, por favor, a las gelatinas de Kelly. ¡Eres una chica afortunada! ¡Bingo! Loli saca una licuadora. ¿Malteadas de cactus? ¡Eso es nuevo! ¡Viértelo! ¡Y mezcla! Kelly está demasiado ocupada con esas gelatinas para darse cuenta. ¡Pero la sopa de verdecitas está cocinando! ¡Tan verde! ¡Y ahora hagamos un osito de goma gigante! ¡Me gusta esa idea! ¡Viértelo en el molde! ¡Y a Kelly le va a encantar esto! ¡Casi terminado! Ahora tenemos que esperar para que se solidifique. ¡Creo que este refri te ayudará con eso! ¡Mete a ese bebé y relájate! ¡Está listo! ¡Miren todos! ¡Sácalo! ¡Vamos, niña! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Sí! ¡Contempla lo fantástico de ese oso gigante de goma de cactus! ¡Lo hiciste maravilloso, Loli! ¡Ahora pruébalo! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Uf! ¡A Kelly le gusta! ¡Ella se ofrece intercambiar! ¡Sí, seguro! ¡Aquí tienes! ¡Un oso gigante! ¡Ella no tiene idea de que está hecho de suculentas! ¡Rositas para verdecita! ¡Kelly, pruébalo! ¡Ew! ¡Gah! ¡Supongo que esas espinas no se mezclaron bien! ¡Eso tiene que doler! ¡Sí! ¡Ish! ¡Buena, Loli! ¡Auch! ¡Adiós, amigos! ¡Muchas gracias por pasar el rato! ¡Asegúrate de suscribir y presionar la campanita para recibir notificaciones! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!